Y... ¿Qué pasa gente? Aquí estamos de vuelta con un nuevo vídeo de Fortnite Y en el día de hoy han metido los desafíos de la semana 5 de Fortnite Y también con ellos el último de los desafíos de Aquaman Para conseguir tanto su pico como la skin Y ahí no queda la cosa porque han actualizado la tienda hace unos minutos Y tenemos nueva skin que se llama Manta Negra o Black Manta Para el que no lo sepa, esta skin, este personaje, es el villano de Aquaman Es el malo de la película de Aquaman Que la verdad que es muy curiosa porque es igual, es idéntica al de la película Y si sois muy fan de Aquaman, pues yo creo que os va a encantar porque es idéntica Y aquí tendríamos su mochila Y esta skin valdría 1500 pavos Y con ella tendríamos también los picos, los picos dobles que se llaman Hojas de Manta Que tendrían un precio de 800 pavos Pero bueno, quitando la tienda vamos a ir al meollo del vídeo Que sería como conseguir el pico y la skin de Aquaman Aquí tendríamos el desafío de Aquaman Que sería reclama tu tridente en Cala Coral ¿Qué tenemos que hacer? Tendríamos que ir a esta zona, a Cala Coral Y tendríamos ahí el pico Y simplemente tendríamos que ir ahí y reclamar nuestro pico, nuestra recompensa Que sería este pico de aquí Que la verdad que está muy, pero que muy chulo Este pico me encanta La verdad que se lo han currado bastante Y en teoría simplemente sería esto Pero si nos venimos aquí a la zona de desafíos de estilo En la skin de Aquaman nos indica que tenemos que completar todos los desafíos de Aquaman Y vamos 4 de 5 Entonces este sería el último desafío Y tanto para conseguir el pico Como para conseguir la skin Entonces con este desafío Completando este desafío Conseguiríamos el pico Y esta skin La skin de Aquaman Así que lo que vamos a hacer chicos Es ir a esta zona Conseguir el tridente Os voy a indicar donde está Para que vayáis rápidamente y lo consigáis Y así poder conseguir el tridente Y también la skin Así que gente Vamos allá Vale gente ya estamos en el mapa Me encuentro en Cala Coral Es esta zona de aquí que veis aquí Esta islilla de aquí Esta es Cala Coral Y el tridente estaría en esa roca de ahí Vale Donde veis que hay gente Ahí estaría la roca Simplemente tendríamos que ir ahí Nos acercamos Y como veis aquí hay gente Y cogemos el tridente Aquí tenemos a Aquaman Mirad a Aquaman Cogemos el tridente Tarda un poco Y como veis Automáticamente Nos convertimos en Aquaman Y tendríamos su pico En la taquilla La verdad que es muy Pero que muy sencillo Ya veis Lo chula que está esta skin Ya tendríamos a Aquaman O sea la verdad que está bastante chula Y únicamente Cogiendo el tridente Ya automáticamente Nos convertimos en Aquaman Y tendríamos Nuestro pico Nuestro tridente En la taquilla Así que gente ya veis Lo fácil que simplemente venir aquí Alcanzar esta zona Que es la roca de ahí Coger el tridente Y automáticamente Os convertiréis en Aquaman Y conseguiréis el pico Así que gente Vamos a ir a la taquilla Para que veáis la skin Y el pico Mucho mejor Así que gente Vamos allá Bueno ya estoy en la taquilla Y como veis Aquí estaría la skin de Aquaman Que la verdad que está Muy pero que muy chula Y también tendríamos Su pico Que se llama Tridente de Aquaman Que la verdad que este pico Me encanta Me gusta muchísimo Y ya habéis visto Lo fácil que es Simplemente ir Acá a la coral A la zona de la roca Donde os he indicado en el vídeo Recoger el tridente Y automáticamente Tendríais la skin Y el pico de Aquaman Y ya tendríamos El set completo De Aquaman La verdad que está Muy pero que muy Chula la skin El pico Y todo Así que nada gente Este es el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Espero que os haya servido de ayuda Para conseguir Tanto el pico Como la skin Y nada gente Os agradecería un montón Que dejarais un pedazo de like Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo